Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno Lo más dulce y lo más tierno que el campo me regaló Pero al marchar se dejó como prenda de consuelo Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño El pajarillo que niño recogí triste del suelo La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor Madre de quien aprendiste que al ver caerse un lucero Si perdimos en tus bajas se nos realiza el anhelo Cuántas luces promisorias bajaron a tu pañuelo Y en silencio les pediste lo que jamás concedieron No pidas a las estrellas imagen para mi cuerpo Ni el eco de mi tonada, nada, vidas te lo ruego Madre quiero que me busques allá donde los espejos Se refugien a la sombra y en el hielo el silencio Madre quiero que me busques allá donde los espejos Se refugien a la sombra y en el hielo el silencio Madre de mi presencia me hiciste hablar sobre el suelo El ejército clandestino de su amor sobre mi beso Marillo voló llevándose en vuelo eterno Lo más dulce y lo más tierno que el campo me regaló Pero al marchar se dejó como prenda de consuelo Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño El pajarillo que el niño recogí triste en el suelo La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un dolor Que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un dolor Que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un dolor Que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un dolor Que me recuerda el olvido de aquel amor La lluvia tiene un dolor No, no, no No, no, no